Esta ha sido mi audición para la Orquesta Estatal Esperanza Azteca Chiapas. Mi nombre es Juan Pablo Camacho Morales y soy alumno en la sección de Violines Segundos de la Orquesta Esperanza Azteca San Cristóbal. Lo que acaban de escuchar han sido dos pasajes de la obra La Forza del Destino de Josep Verdi. El primero ha sido de ocho compases después de la letra A hasta el cambio de compás de dos cuartos. Y el segundo ha sido de seis compases antes de la letra F hasta un compás antes de la misma letra. Gracias por su atención.